El Sistema Nacional de Salud El Sistema Nacional de Salud está siendo deliberadamente precarizado, desfinanciado, mantiene inequidades sanitarias por cuestiones de género, clase social, etnia y territorio. El Gobierno continúa con su Plan de Reforma Privatista de Salud anunciado en 2019, que pretende ampliar la participación del sector privado como prestador de servicios, pero financiados con recursos públicos. El Ministerio de Salud nunca tuvo tantos recursos como en 2020, pero la baja ejecución es alarmante. Estamos ante la oportunidad histórica de construir un sistema de salud universal, gratuito, integral y de calidad. Sin embargo, el Estado se desentiende de los aprendizajes que este 2020 dejó al mundo y promueve la privatización que pone el lucro por encima de la vida. El encierro y el aislamiento en pandemia develaron las limitaciones de las instituciones para ofrecer servicios integrales de protección y atención a mujeres y niñas en situaciones de violencia. Durante el 2020, más de 18.600 denuncias por presuntos hechos punibles de violencia intrafamiliar fueron ingresadas a la Fiscalía y la línea SOS Mujer recibió más de 10.000 llamadas por hechos de violencia. Urge revertir los bajos presupuestos, el escaso personal calificado y la ausencia de servicios, en especial en las áreas rurales. La crisis alimentaria ya existía y fue agudizada por la pandemia de COVID-19, a lo que se sumaron la crisis económica y climática. Al menos 172 ollas populares, en su mayoría organizadas por mujeres, enfrentaron el hambre desde el inicio de la pandemia, abasteciendo al menos 20.000 raciones diarias. Así, quedaron en evidencia las falencias estructurales que impiden la vigencia de la seguridad y la soberanía alimentaria. Con más de 840.000 personas subalimentadas y más de 2 millones en riesgo de estarlo, es urgente garantizar la recuperación de la producción diversificada y el acceso a alimentos para toda la población. El cierre de las escuelas debido a la pandemia implicó una crisis alimentaria para muchas niñas y niños que dependen del programa de alimentación escolar. En este contexto, el MEC impulsó una propuesta de educación virtual sin los recursos culturales y tecnológicos básicos para garantizar la continuidad pedagógica en entornos virtuales. Las situaciones de desigualdad profundizadas en el campo educativo muestran el principal obstáculo. La ausencia de la perspectiva de derechos en el enfoque del Ministerio de Educación y en sus propuestas e iniciativas puntuales ante la pandemia. La emergencia sanitaria y las medidas que se aplicaron para hacer respetar la cuarentena pusieron en evidencia la arbitrariedad y el uso abusivo de la fuerza, así como la ausencia de espacios adecuados y dignos para la custodia policial. Para agosto de 2020, 1.224 personas estaban en prisión preventiva en calabozos, una cifra récord que supera el aforo de las dependencias policiales. La tortura sigue presente en la práctica de las fuerzas públicas y la tolerancia oficial es un factor que alienta su repetición. El Ministerio Público debe investigar de manera rápida, imparcial y exhaustiva todas las denuncias. Con 98% de incremento en la importación de alimentos y la reducción drástica del presupuesto para la compra de tierras, se evidencia la continuidad de los problemas estructurales en el modelo y la política agraria que derivan en el abandono estatal y múltiples carencias que afectan a la población campesina. La política de tierras es insignificante, la asistencia técnica y productiva es marginal, el presupuesto destinado al sector es escaso y de progresiva reducción, los derechos del campesinado no son promovidos ni garantizados por el Estado. Es imperante la implementación de la reforma agraria establecida en la Constitución Nacional que contempla una política de tierras y de asistencia integral. La reforma agraria establecida en la Constitución Nacional